buenos días gente bueno este mañana vamos a ir a los zorros son las seis cuartos casi 20 y a ver si si nos ponemos ahí y somos capaces de ver por ahí alguna o reclamarla además a ver si podemos tirar vale esta mañana voy a tirar con el 243 ya que tengo problemillas para encontrar las balas del 6,5 cremos vale pero bueno 243 un pedazo de calibre y de rifle y la verdad que bueno me ha ido siempre muy bien a ver cómo se va a la mañanita así que nada amigo ahora nos movemos bueno acabamos de tirar hace un momentito he tenido que venir andando yo calculo que hay unos 400 unos 400 metros ya que aquí por encima tengo abatido otra con la burry y el rubber y la la y estaba medía más o menos está entonces yo calculo quitándole más o menos donde estaba aquella yo calculo en torno a unos 400 metrillo el disparo hemos hecho la mañana lo que pasa que lo hemos realizado pues con el con el rifle pequeño vale con el 243 y la mira pequeña vale de un y medio 6 por 42 vale la verdad que se queda un poquillo justo para estos tiros pero bueno yo tengo tiros muy buenos hechos con ella vale la verdad es que yo metía la mira para ver apreciar un poco como se menea aquí el pasto ya que esta mañana hace un poquito levante y allí se meneaba de una manera y aquí se meneaba de otra entonces calculado más o menos una media y se me ha quedado un poquito el tiro a la derecha vale estaba más o menos alineado el disparo está que está aquí vale la cabeza estaba alineada más o menos con el troncón y la verdad que se me ha quedado por un espacio ahí de unos cuatro de obras vale ya digo el disparito está aquí y el tiro está hecho desde allí desde la torreta que ya vale así que bueno me parece un tiro espectacular pero bueno la verdad es que esto es casa también vale así que nada amigo espero que os guste el vídeo es muy cortito la pena no poder grabar estos lances en un futuro lo grabaremos si dios quiere no pasa nada por ahí pero bueno a ver cómo lo puedo hacer así que nada amigo viva el campo viva la casa